¡Haz tus giros rápido y seguro con Efecti! Encuéntanos también en Servientrega, Timonex y otras redes. ¡Giros, pagos, recargas Efecti! ¡Adominti! En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Informe Especial, hoy en 90. El atraso de más de dos años, los sobrecostos que llegan hasta los 10 mil millones de pesos y la inseguridad en la zona son algunas de las problemáticas que presenta el Parque Lineal del Río Cali, una obra que aún no tiene fecha de entrega. Este es nuestro Informe Especial, hoy en 90. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la presente emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano, especialmente a quienes nos siguen en vivo por Facebook, por Twitter, Wow Play y desde nuestro portal web 90minutos.co. Buenas tardes, Otto. Hola María Fernanda, buenas tardes. Y desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga cómo piensa disfrutar el Parque Lineal del Río Cali cuando las obras estén terminadas. Use la etiqueta Opinión 90 porque su opinión nos importa. Ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Bienvenidos. Triple homicidio en un bar ubicado en Corinto, Norte del Cauca. Víctimas tenían antecedentes penales. En menos de 24 horas se han presentado dos feminicidios en el Valle del Cauca y otras dos mujeres han sido atacadas por sus parejas sentimentales y familiares. Delincuentes disfrazados de deportistas están hurtando bicicletas en la vía al kilómetro 18. Una fecha puerta cerrada y semestre sin trapos. Sanciones de la Alcaldía de Cali a los hinchas de la América. Y en deportes, Deportivo Cali con una nómina mixta enfrenta esta noche a la equidad para definir la llave de octavos de final. 90 minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. Iniciamos con nuestras noticias y mucha atención que en un bar ubicado en zona de tolerancia de Corinto, en el norte del Cauca, tres personas murieron en un ataque sicarial. Dos de ellos alcanzaron a ser trasladados a hospitales de Cali, pero fallecieron. Fue en este bar ubicado en la zona de tolerancia de Corinto, donde incursionó un grupo de hombres armados y dio muerte a tres personas. Las víctimas de este ataque fueron identificadas como Oscar Campo Cañas, de 43 años, Víctor Alfonso Ílamo, de 38 años, y John Eduard Callapú, Conda, de 25 años. El señor Oscar se dedicaba a la agricultura, como todos allá, el café. Ustedes saben que esa zona se trabaja con ilícito. Ustedes saben que este pueblo está caliente hace días y ya han habido amenazas. El alcalde de este municipio se mostró preocupado por este tipo de enfrentamientos que tienen un claro origen. Nosotros aquí tenemos mucho problema de microtráfico, de narcotráfico, pero no podríamos establecer realmente si es debido a eso. Apenas están las investigaciones, está la SIJIN y la policía haciendo las pesquisas para determinar cuáles fueron los móviles y las causas de este homicidio. En su visita a esta zona del país, ayer el presidente Iván Duque, se comprometió a aplicar una serie de medidas de seguridad para contrarrestar este tipo de acciones. En menos de 24 horas se han presentado dos feminicidios en el Valle del Cauca y también han sido atacadas dos mujeres, al parecer, por sus parejas sentimentales. Carlos Zaponte, buenas tardes y cuéntenos qué más detalles se conocen sobre estos hechos de violencia. Así es, muy buenas tardes. Pues mire, no paran los hechos de violencia en contra de las mujeres aquí en el departamento del Valle del Cauca. En las últimas horas, dos mujeres fueron atacadas con arma blanca, una de ellas menor de edad. Y en el municipio de Bolívar Valle se presentó el feminicidio de una mujer identificada como Sandra Milena Aguirre Morales, de 24 años, según las primeras versiones entregadas por las autoridades, esta mujer habría sido atacada por su pareja sentimental con un cuchillo. Esta persona posteriormente huyó luego de cometer el crimen. Lamentable, en una semana ya dos casos de feminicidios, casos que posiblemente si se hubiesen hecho denuncias a tiempos, a tiempos se hubiera podido evitar. Aquí en el Hospital Departamental del Valle permanece recluida una joven de 14 años identificada como Angie Esmeralda Henao. Esta mujer fue agredida por su pareja sentimental. Es una niña de 14 años y al parecer recibió más de 50 puñaladas. Son muchas las ocasiones en las que fue incidida. Dicen que fueron 52 puñaladas. Eso realmente denota la enfermedad de quien lo hizo. Y finalmente las autoridades también han reportado el ataque a cuchillo de una mujer identificada como Shirley Dayana Lozada. Esta mujer al parecer fue atacada por su propia hermana en medio de una disputa por un lío pasional. Esta es entonces toda la información que se registra desde el sur de la capital del Valle porque 90 Minutos está en ti, está en todas partes. Muchísimas gracias Carlos, buenas tardes. Y en otras noticias, América deberá jugar su próximo partido de local a puerta cerrada luego de la decisión del secretario de Seguridad de Cali. Las sanciones debido a los desmanes ocurridos el pasado sábado en el juego que América perdió ante millonarios. Para el partido de la octava fecha de la liga, la sanción obligará a la América a jugar frente a Jaguares a puerta cerrada el próximo miércoles 5 de septiembre. No vamos a permitir que unos pocos desadaptados amarguen la fiesta del fútbol y además le amarguen la tranquilidad y la convivencia a los vecinos. El secretario de Seguridad determinó que no se podrán ingresar al estadio elementos alegóricos al equipo en lo que resta del año y que la Barra Brava no podrá reunirse en el Parque Panamericano. No se va a permitir esa aglomeración de hinchas en ninguna parte de la ciudad. Esto lo vamos a hacer por dos meses. Las medidas fueron tomadas por los disturbios ocurridos durante el juego entre América y millonarios el pasado sábado. Y en más noticias, un grupo de ciclistas aficionados denuncian que están siendo víctimas de la delincuencia en las rutas que realizan durante su actividad deportiva. Ciclistas recreativos denuncian que están siendo objetivo de la delincuencia común. Ladrones disfrazados de deportistas se camuflan en los lugares más solitarios por las rutas habituales y se llevan estas bicicletas, cuyo valor pueden superar hasta el millón de pesos. Dicen que semanalmente se están llevando hasta 10 bicicletas. Yo estimo que en promedio, sin tener acceso a todos los datos, como mínimo 10 bicicletas se roban semanalmente en Cali de deportistas, bicicletas de gama media y alta. Y los ladrones andan con traje deportista, andan con casco, con guantes, para que sea más difícil identificarlos. Los ciclistas recreativos buscan reunirse con las autoridades para hacer un proceso de empadronamiento con estos vehículos, es decir, matricular las bicicletas con los datos para llevar un registro de estos vehículos diseñados para hacer deporte. Y a raíz de la muerte de Muñeco, un caballo o carretillero en vía pública, se revivió la polémica por el proceso de sustitución de carretillas. Aún en Cali no hay un acuerdo claro entre las autoridades que deben decomisar los caballos. Luego de la muerte de Muñeco en plena vía pública, al estrellarse contra un camión recolector de basura, aún no hay una autoridad que se haga responsable de las 180 carretillas que todavía transitan por las calles de la ciudad. Esto es un problema que claramente requiere articulación de varias secretarías. Entonces yo antes que pronunciarme, prefiero tener una reunión con autoridad ambiental, con DAGMA y con el secretario de Movilidad y emitir una respuesta conjunta a este desafío. Ya no es la policía como tal que va a entrar en choque, porque esto es de Estado. Tenemos que tener inspección de policía, tenemos que tener el centro de zoonosis para la valoración médico-veterinaria, tenemos que tener el tránsito para que inmovilice de por sí esa carreta. Según Secretaría de Movilidad, el proceso de sustitución terminó en el año 2017 y después de eso no se entregarán más vehículos. Sin embargo, no se están realizando los operativos contra los carretilleros. Aquí nunca hicieron un censo, sino se valieron de un registro de carretillas en la Secretaría de Tránsito que está desde el 2005. Y el alcalde para buscarle solución simplemente dijo, hago un decreto y no me pueden circular más carretillas. Yo pienso que la Policía Nacional debería hacer unos operativos más seguidos, a diferentes horas, en los sitios en donde todos sabemos que están los caballos, que es en las zonas más deprimidas de la ciudad. El decreto que prohíbe la circulación de carretillas en Cali fue demandado por las personas que se quedaron por fuera del proceso de sustitución de vehículos de tracción animal. Y una grave denuncia hizo el gestor de paz del Valle, el reclutamiento de carteles mexicanos de jóvenes en la ciudad. Dice el gestor de paz que algunos sectores de la capital del Valle del Oriente estarían siendo los más afectados con esta situación. Realmente este es un fenómeno que se está dando en distintos lugares de Colombia. Existe la preocupación que también se permee sectores de la ciudad precisamente para evitar que jóvenes caigan reclutados por sectores criminales y mafiosos. Y es que el reclutamiento de jóvenes proviene de todo tipo. Que tienen raíces en México, en Colombia, en Cali y que son una realidad en centros urbanos de Colombia. El gestor de paz anunció desde ya una mesa de concertación para analizar este tema que atañe a los jóvenes de la ciudad. Informe especial, hoy en 90. Algunos concejales de Cali aseguran que la alcaldía debe sancionar por incumplimiento al contratista encargado de la mega obra del parque lineal del río Cali por el atraso de 28 meses para su culminación. Sí, María Fernández, que los usuarios que transitan diariamente por la zona se quejan por las demoras y la inseguridad que se incrementa por el crecimiento de la vegetación que encierra este parque en el centro de Cali. La Contraloría de Cali realizó un recorrido esta mañana por la obra, pues los costos adicionales son más de 10 mil millones de pesos y aún no hay una fecha de entrega concreta. Este es nuestro informe especial, hoy en 90. Tres años han pasado desde que inició la construcción de la mega obra del parque lineal Río Cali y aún no ha sido terminada. Una obra que en el papel tardaba solo ocho meses en ejecutarse. De acuerdo con Marcial Quiñones, secretario de Infraestructura, los atrasos se han generado, principalmente por incumplimientos de uno de los contratistas. Había un contratista bogotano que tenía alrededor del 80% y había un contratista de aquí de Cali que tenía el 20%. Lo que correspondía al contratista de aquí de Cali, la verdad lo hicieron a tiempo. Y lo otro fue lo que empezó a tener problemas de dinero, de una cosa y de otra, mil problemas que tuvo. Al final lo que logramos fue que el contratista del componente, aunque fuera menor de aquí de Cali, se responsabilizara de la ejecución de la obra. Sin embargo, los usuarios que transitan diariamente por la zona piden con urgencia que se termine la obra, pues aún no ha sido habilitada y ya hay indigentes y consumidores de drogas apoderados del lugar. No tiene un sistema de riego instalado, se redujeron los carriles vehiculares, está en una zona compleja por el tema de la seguridad. La vegetación alta, lo que permite que no haya visual desde la calle a los que están circulando por ese sendero. Es una obra que no fue, a mi juicio, bien pensada. Dice Marcial Quiñones que la obra tiene un avance del 85%. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Infraestructura, la mega obra fue contratada por 19.443 millones de pesos y ha tenido tres adiciones presupuestales. La primera fue por 5.942 millones, la segunda por 3.263 millones de pesos y la tercera se realizó por 6.204, para un total de 34.852 millones de pesos. Ya le quitamos inclusive la formaleta a la escalinata curva, ya no nos queda sino la parte de lo que son las barandas y lo que es las escaleras, los escalones, es lo que nos queda ya y el acabado. El otro puente, el plano que queda frente a la Torre de Cali, ya prácticamente está listo. De acuerdo con el concejal Roberto Rodríguez, los costos adicionales de este parque ascienden a más de 10 mil millones de pesos y el contratista debería responder por esto. Ha sido un engaño para la comunidad, año a año nos han venido diciendo ya se va a entregar, ya se va a entregar y hoy ya se nos anuncia que para marzo posiblemente del año entrante. Eso es una irresponsabilidad, irresponsabilidad del contratista y irresponsabilidad del municipio que no le impone las sanciones decisivas a este contratista. Luego de varios anuncios de terminación y entrega del parque, hoy Marcial Quiñones prefiere no comprometerse con fechas. Ya hemos dicho tantas cosas sobre los tiempos, yo no quiero ya decir exactamente tiempos, quiero darles más bien la sorpresa a la comunidad. Yo sé que dentro de poco el alcalde les está entregando todas esas obras y va a ser la sorpresa porque a pesar de todos los problemas que han tenido, lo que sí tienen de fundamental todas esas obras es que son obras que van a beneficiar mucho a la comunidad. Los ciudadanos esperan con ansias la culminación de la obra. La verdad pienso que es una obra mal invertida, pienso que los recursos invertidos en esta obra se podrían destinar para otras cosas. La verdad esto afecta un montón el tráfico, antes había mucho más espacio para transitar, ya son un problema, los buses, todo, se ha complicado un poquito la verdad. Esa obra lleva más de dos años y casi más de dos años y no han terminado y no sé cuándo. Hay partes buenas como hay partes muy inseguras. Yo pienso que eso es una mala inversión y es una gastadera de plata. Me parece bonito, agradable, sin embargo, se ha angostrado mucho la calle, sí, pero está bonito. La Universidad Autónoma de Occidente y la Secretaría de Educación de Cali realizaron el foro El Reto por la Excelencia, que busca mejorar la calidad de la educación en zona rural del municipio. La Universidad Autónoma de Occidente opera el proyecto de la Secretaría de Educación de Cali, donde los docentes se forman para mejorar la calidad educativa en las instituciones. Este primer paso sería poder posicionarnos a nivel nacional, no solo con la metodología implementada, sino que también se recogen todas esas experiencias significativas de las instituciones educativas rurales, de lo que la ciudad está haciendo en este campo y cómo se está pensando la educación rural para Colombia. El proyecto también busca romper las brechas que hay en la educación en zona rural, como la deserción escolar. Tenemos que disminuirlas y tenemos que disminuir incluso las brechas sociales para que haya equidad y saber que en el campo, que allá, en ese sector rural, hay gran parte de lo que queremos como sociedad y cómo queremos avanzar. Creo que lo que tenemos que ofrecer es una educación de calidad. Es decir, yo voy a un sitio porque hay algo bueno, entonces yo voy a cine porque la película es buena, si no es buena no voy. Ese es también como llamamos al estudiante y le decimos, mire, es que acá vale la pena estudiar. Cali cuenta con 14 instituciones educativas en zona rural de la ciudad. Desde las 2 de la tarde, este viernes 31 de agosto, el sonido de la marimba y la cultura del Pacífico serán protagonistas en la decimanovena versión de la Feria de la Plaza de Caicedo. En el marco de Micali Bonita, articuladamente con comerciantes del sector, el Consejo de la Judicatura y la Policía de Turismo, hemos constituido un comité de trabajo con el cual nos hemos propuesto apropiarnos de la Plaza de Caicedo. ¿Por qué razón? Porque la Plaza de Caicedo fue una de las primeras plazas públicas que tuvo el municipio de Santiago de Cali. Allí tenemos iniciativas mensuales que es la Feria Plaza de Caicedo. Talleres, exposiciones, bebidas autóctonas del Pacífico, peinados afro y presentaciones artísticas podrán disfrutar los asistentes a esta feria por la recuperación de la emblemática Plaza de Caicedo. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Ya estás preparado para tu siguiente paso profesional. Maestría en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Occidente. Tu mejor opción para potencializar tu perfil gerencial en dirección de empresas sostenibles. Informes 318-8000 extensión 11190. Institución de Educación Superior sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Orlando Marmolejo, la mejor empresa de alquiler y venta de vestidos para toda ocasión. Sede Sur, Autopista Sur con carrera 65 esquina. Sede Norte, calle 23 de Norte, 4N61. Teléfono 668-2010. Eleve el estándar de calidad y competitividad en todos los procesos de su organización con el Diplomado en Gestión Ambiental Empresarial de la Universidad Autónoma de Occidente. Informes 318-8000 extensión 14113. Cuando empezamos a ver el mundo de forma positiva, nuestros ojos cambian. Si otros ven un muro, nosotros vemos una de las tantas paredes de su futura casa. Algunos ven un fuerte viento. Nosotros, la oportunidad de volar con los que amamos. Muchos ven un proyecto rechazado. Nosotros, la oportunidad de hacer uno mejor. La gente lo podrá ver viejo. Nosotros, vemos que la sabiduría vale. El positivismo es más que reír a carcajadas. Es cambiar la forma de ver la vida. Si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que... ¡Siempre se puede! Banco Popular. Somos Grupo Aval. Imagina poder realizar tus sueños. Lanzarte de un avión. Ir al fondo del mar. Tener el carro deseado. En agosto es momento de soñar. La rebaja sortea 5 premios de 25 millones semanales por compras mínimas de 12 mil pesos. La rebaja a más para todos. Autoriza con juegos. Disfruta del entretenimiento en HD con Claro TV Satelital. Cómprala ya y empieza a pagar en octubre. Déjate sorprender con Claro Televisión Satelital. Llama sin costo numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. En agosto es momento de soñar. La rebaja sortea 5 premios de 25 millones semanales. Autoriza con juegos. Conoce el nuevo Nestum Hierro Más, que en una sola papilla aporta más de la mitad del hierro que tu hijo necesita a diario para contribuir a su desarrollo cognitivo. Con el nuevo Nestum Hierro Más, gran nutrición para pequeñas barriguitas. Nestum con hierro más, que contribuye al desarrollo cognitivo, también es tenestlé. Cambia esa cara. En Movistar sí lo tienes todo. Incluso una promo para renovar tu smartphone desde 59 mil 900 pesos. Llama ya al numeral 654 y renueva por un smartphone 4G. Movistar, elige todo. Ingresa ya a la plataforma deportiva que más paga en Colombia. Regístrate y recibe hasta el 100% de tu primer depósito. Recarga tu cuenta en los puntos Viva Loto, Efecti y Dimonex. Autoriza con Juegos. Pasar a la Universidad del Valle y obtener un alto puntaje en las pruebas de Litfest Saver 11, sí es posible. Con el preuniversitario formarte. 3-80-89-10. 3-80-89-10. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a los deportes en 90 minutos. Hoy Deportivo Cali en Bogotá busca al menos equiparar la serie en la Copa Águila. Va perdiendo goles por cero, perdió de local en su estadio. Cuatro jugadores con experiencia, el resto sus 20. Lleva Gerardo Peluso. En la nómina verde y blanca para enfrentar a la equidad, los jugadores experimentados son Pablo Mina, Juan Sebastián Quintero, Cristian Rivera y Daniel Giraldo. El resto, juveniles. Jugadores de la cantera y lo más importante es que hagamos lo que siempre hemos hecho, que es jugar bien, tratar de que el equipo presione arriba. Y bueno, ya hay jugadores de mucha calidad y pienso que podemos sacar a eso adelante. En el estadio de Techo en Bogotá, verdiblancos y aseguradores jugarán esta noche su cuarto partido por Copa. En las estadísticas, Cali suma dos triunfos y una derrota. Los azucareros marcaron siete goles y recibieron cinco de la equidad. América, también dirigido por Gerson González, va a jugar frente a Leones en territorio antioqueño. América va ganando dos goles por cero. Llevó nómina mixta. Ya se colocó al frente del cuero rojo Fernando El Pecoso Castro. Y explicó algo supremamente llamativo. ¿Por qué dura dos años en los equipos que dirige? En su presentación, el Pecoso Castro explicó por qué permanece poco tiempo en un equipo. Un día, amigo, muy largo. Pecoso, nunca, nunca estés más de dos años en un equipo. Hágas una buena campaña, te vas. Vas a otro club, haces una excelente campaña y te vas. Haces una buena campaña, te quedas ahí. Y al año siguiente no pasa nada. Y te sacan a piedra. A sus 69 años ya piensa en su retiro, con una meta trazada en su proyecto con América. Y no me vuelvo a mover para nada, para vender aquí a Cali a ver a mis nietos. Y no más. Pero me quiero ir por la puerta grande. Ojalá sea Dios inmarejantísimo al año entrante, yendo a Copa Libertadores. O con un título con el equipo rojo, que es mi ilusión. Con su buen humor, el pecoso Castro aprovechó la presentación para un futuro aumento de salario. Pero si hay resultados, empiezan a llamar de un lado, el otro, el otro. Y si se nos van a llevar al pecoso, hay que aumentarle. El orientador Escarlata espera cambiarle la cara a la América, que recibe en la casilla 15 con 5 puntos. Voy a revisar mis resultados aquí en 90 minutos. La dupla de tenistas colombianos, Caval y Farad, quinta del ranking ATP, debutarán mañana en el IUS Open. Esto y mucho más en el siguiente programa deportivo, pero antes recuerden que nos vemos en la segunda media hora, aquí en las plataformas digitales de 90 minutos. Y también recuerden, por muy jodido que esté uno, siempre hay algo para compartir. La selección Valle Juvenil Masculina de Fútbol empató ayer ante Atlántico en la segunda fecha del Campeonato Nacional Fase Final de Fútbol que se disputa en la ciudad de Barranquilla. Los vallecaucanos son segundos del grupo A con 4 puntos y mañana jugará frente a la selección de Sucre. El Cortulua no pudo frenar el invicto del Cúcuta Deportivo y cayó tres goles por cero en su visita al Estadio General Santander por la fecha 22 del Torneo Águila. Los dirigidos por el profesor Álvaro Hernández no ganan hace cinco partidos y bajó a la séptima casilla de la tabla de posiciones. En la Vuelta a España, la quinta etapa que ganó el australiano Simon Clare de la Education First modificó la clasificación general. Ahora, el líder es Rudy Molar del Grupo Arma. Segundo, Michael Kiatowski del Sky a 1 minuto 1 segundo y tercero, Emanuel Buchmann del Bora a 1.08 del líder. Nairo Quintana es noveno a 1 minuto 34 segundos, Miguel Ángel López a 1.47 y Rigober Turán a 1.49. Con más de 200 jornadas sociales médicas en el Valle del Cauca y más de 66.000 medicamentos entregados, en Yumbo la Fundación Proyecto Vida apoya a personas de bajos recursos para atender a sus necesidades de salud y de desarrollo social. Una fundación que ayuda a la gente no solo en temas médicos sino en temas de su proyecto de vida, por eso decidimos llamarlo así, porque lo que estamos buscando aquí en esta fundación es ayudarles a organizar un poco lo que es justamente sus sueños y su proyecto de vida. Para la fundación también es importante apostarle a la reforestación con su campaña Un Millón de Árboles para el Valle del Cauca, esto con el fin de ayudar a la recuperación del medio ambiente. Tenemos árboles frutales para que se acerquen aquí a la fundación de todos los frutos para sus casas, para los municipios, para el Valle del Cauca. Fundación Proyecto Vida busca mejorar la calidad de vida de las personas del valle, orientando los concursos del SENA, talleres y actividades que aportan al desarrollo integral y a la formación de valores. ¡Cambias a cara! En Movistar sí lo tienes todo, incluso una promo para renovar tu smartphone desde 59,900 pesos. Llama ya al numeral 654 y renueva por un smartphone 4G. Movistar, elige todo. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Porque las regiones están comprometidas con el mérito y el empleo público, la CNSC abre convocatorias para los departamentos de Santander y Valle del Cauca. Sabemos que en Colombia contamos con personas como tú, capacitadas y preparadas para construir instituciones sólidas y territorios en paz. Compra tu derecho de participación e inscríbete del 16 de julio al 10 de septiembre de 2018. Toda la información de estos procesos de selección por mérito, encuéntrala en nuestro sitio web www.cnsc.gov.co, enlace CIMO. Haz parte del cambio, inscríbete ya y conviértete en un servidor público del país. Comisión Nacional del Servicio Civil Hola, ¿qué tal? Soy Ana María Gorrón y les doy la bienvenida a nuestro miércoles de cine. Iniciamos con la película recomendada de esta semana, una cinta de origen alemán en la que el protagonista oculta un gran secreto para alcanzar sus sueños. Muy pendientes porque les tenemos una dinámica para que se puedan ganar boletas. Un sueño entre sombras es una película dirigida por Mark Rudemann y producida por Seven Pictures y Estudio Canal. La cinta relata la vida de Salida, un prometedor estudiante con deficiencia visual que sueña con trabajar en un hotel de lujo, aunque para lograrlo esto implique ocultar su discapacidad. La película estará disponible desde el 6 de septiembre en todas las salas de cine del país. Si te quieres ganar pases dobles para el estreno de esta cinta, comenta en arrobaenoti90 con el hashtag 90 te invita cuál es el nombre de la película. Llegó el momento de conocer la película más taquillera del fin de semana en nuestro país. ¿Quién habrá ocupado el primer lugar? Aquí les tenemos todos los detalles. En la posición número 13 sigue manteniendo la precuela de La Purga, 12 horas para sobrevivir. Con tan solo tres semanas de exposición, la cinta ya llega a más de 560 mil espectadores, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras del fin de semana. En el lugar número 2 de las más taquilleras está la nueva saga del Justiciero, una película que cuenta la lucha incansable para los explotados y oprimidos. La cinta ya fue vista por más de 98 mil espectadores, con tan solo una semana de exhibición en la sala de cine del país. Y la casilla más importante del top 3 para esta semana continúa siendo para Megalodón, la película de acción que descubre una especie de marina monstruosa. La cinta ya cuenta con más de 856 mil espectadores, con tan solo dos semanas en exhibición. Finalizamos nuestro miércoles de cine, pero recuerden conectarse con nuestra edición digital en minutos a través de nuestro Facebook. A continuación Marta Hinojosa nos presenta la información cultural de la ciudad. Les deseo que tengan una feliz tarde. Alcia Costa, Los Tres Reyes y Armando Manzanero son los invitados especiales para esta nueva versión del Festival Nacional de los Mejores Tríos. Los detalles se los tenemos a continuación. Donde ustedes tendrán la oportunidad de ver a todos los artistas, le daremos un gran regalo a nuestra querida ciudad de Cali. Los esperamos con su familia, con sus amigos. No se lo pierdan. Es algo que les garantizamos un gran evento. Hola, ¿qué tal? Soy John Harder, blogger de 90 Minutos con mi canal Dejando Huella. En instantes les hablaré del sitio recomendado de la semana, un sitio rodeado de naturaleza y diversión en el Quindío. ¿Quieren saber de dónde les estoy hablando? No se desconecten del ecosistema digital, que en minutos les contaré más del recomendado de la semana en Dejando Huella con John Harder. Ya nos vemos. Bueno y hasta aquí nuestra misión por el canal regional Telepacífico. Así es Otto, pero recuerden que a partir de este mismo momento, ustedes y yo seguimos conectados a través de nuestra plataforma digital www.90minutos.co, www.uaoplay.co, Facebook Live y Twitter. Así que bienvenidos a 30 Minutos Más de Información y Análisis al Estilo de 90 Minutos. Bienvenidos a 30 Minutos Más de Información y Análisis al Estilo de 90 Minutos, transmitido desde su ecosistema digital. Iniciamos con nuestras noticias. Familiares de Hernán Lozano, una de las personas que resultó herida tras el desplome del ascensor del Palacio de Justicia, están preocupados por la tensión que están recibiendo. Familiares de Hernán Lozano Vadillo, víctima del accidente ocurrido el pasado 15 de agosto cuando se desplomó un ascensor desde el sexto piso del Palacio de Justicia, denuncian que el hombre de 60 años, que está internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario del Valle, conectado a un respirador artificial, en dos ocasiones le han cancelado la limpieza de las heridas, haciendo más lenta su recuperación. Por eso solicitan que sea trasladada a una clínica privada. El día de ayer le había sido cancelada dos veces la limpieza en sus extremidades inferiores, que también son demasiado críticas y de eso no se puede descuidar por una posible infección que se pueda causar. Inclusive, ayer ya tenía una fiebre alta, que eso podría indicar que está caminando una infección. Los familiares de Hernán Lozano Vadillo aseguran que, cuando terminen de pasar por esta situación, adelantarán acciones legales en contra del Palacio de Justicia para que respondan por este accidente, que prácticamente les destruyó la vida. Por su parte, las directivas del Hospital Universitario del Valle señalaron que le están dando la atención adecuada y que en estos momentos está siendo sometido a una intervención quirúrgica. Y a propósito de esta noticia, tras 15 días del cierre del Palacio de Justicia, los más afectados siguen siendo los usuarios, quienes van llegando al edificio y son devueltos por los funcionarios. Pedro Peña es veedor delegado para el Ministerio Público. Viajó desde Bogotá para realizar una diligencia relacionada con un detenido en la capital del país, pero se encontró con las puertas del Palacio de Justicia cerradas. Vengo a representar un caso de un joven que está detenido allí, a órdenes de un despacho judicial aquí, específicamente el juzgado 21 penal del circuito de esta ciudad. Pues estoy en el trámite de un preacuerdo o una prisión extramuras para mi provijado. Él tendrá que seguir esperando una decisión allí donde está detenido y seguramente, por culpa de esta situación, pasar a una cárcel mientras tanto. De acuerdo con Azonal, en la capital del Valle habría entre 9.000 y 10.000 procesos judiciales frenados, pues actualmente los jueces solo están haciendo audiencias preliminares. Además, se están recibiendo a veas corpus. Mi caso es una tutela porque el fondo de pensiones se me ha demorado ocho meses en cancelarme y pues me tienen gravemente afectada. Tengo un hijo que está preso en la cárcel de Villahermosa. A él le han dado la condicional, pero he estado afectada porque he querido venir aquí al Palacio de Justicia para que me resuelvan ese caso y hasta ahora nada. Otros trámites que se están recibiendo son las tutelas, boletas de excarcelaciones y trámites para el pago de depósitos judiciales como cuotas alimentarias. El resto de diligencias están paralizadas por la Asamblea Permanente de los funcionarios quienes exigen garantías de seguridad para trabajar. Las autoridades lograron detener al presunto homicida de un reconocido influenciador de redes sociales. Su muerte ocurrió en marzo de este año. Los investigadores de la Sijín se dieron a la tarea de ubicar a los hombres que acompañaban a la víctima el día de su muerte. Fue así como descubrieron que John Freddy Caicedo, conocido como Colores, era uno de los pasajeros del vehículo del Instagramer Brian Rodríguez, conocido como El Grandote, quien recibió tres impactos de bala en el barrio Bretaña. Los investigadores lograron ubicar los videos donde aparece la víctima quien al parecer fue obligado a retirar dinero de su cuenta personal. Se le imputan los delitos de homicidio y porte ilegal de armas, aunque ya tenía antecedentes por porte ilegal de armas y lesiones personales. Otro de los pasajeros del vehículo está huyendo de la justicia y se encontraría en Europa. Si hay otra persona vinculada a esta investigación, donde nosotros ya tenemos la relación por parte con Interpol, con la circular azul para la presentación de este individuo, ya que se encuentra en otro país. Las autoridades aseguraron que los presuntos agresores conocían a la víctima y al parecer la muerte de Brian Rodríguez, conocido como El Grandote, obedece a asuntos de deudas personales. Y un lamentable hecho se registró en jurado Chocó por enfrentamientos entre el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia. Un menor indígena de dos años perdió la vida, mientras su hermana de 16 años y su madre resultaron heridas. Un lamentable hecho se registró en jurado Chocó por enfrentamientos entre el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia. Un menor indígena de dos años perdió la vida, mientras su hermana de 16 y su madre resultaron heridas. Donde por la información preliminar que manejamos, se presenta un choque armado entre dos grupos irregulares y como resultado de esa acción delincuencial resultan varias personas afectadas, entre ellas un niño de una comunidad indígena impactado aparentemente por arma de fuego, quien fallece, y dos personas de sexo femenino también de esta comunidad. La gravedad de las heridas obligó al traslado de los heridos hacia Medellín. Estaban en condiciones críticas, sobre todo la menor de edad, y la madre estaba más estable. En estos momentos se encuentran estables. Todo esto se suma al más reciente desplazamiento de la comunidad de Patato, ocurrido el viernes pasado, también por enfrentamientos entre grupos insurgentes. En este momento, lastimosamente, contamos con dos corregimientos desplazados en su totalidad a la cabecera municipal. Contamos con una población indígena en las mismas condiciones. La población exige más presencia de la fuerza pública que le garantice la seguridad. La gobernación del Chocó anunció un nuevo consejo de seguridad en la zona para garantizar la seguridad en el municipio. Y en más noticia, los vecinos del barrio Centenario se encuentran preocupados por la llegada masiva de indigentes al sector. Denuncian que los habitantes de calle se están metiendo a los locales comerciales para agredir a las personas y para robar. Lo que tiene inquietos a los dueños de estos establecimientos, pues están perdiendo clientela. Los habitantes de la zona piden una intervención inmediata por parte de las autoridades pertinentes. El Hospital Universitario del Valle realiza por primera vez un estudio piloto para evaluar si incorpora el programa de tamizaje neonatal ampliado. El examen consiste en una prueba de sangre que permite detectar en el recién nacido alteraciones o anormalidades en el metabolismo. Con esta novedosa prueba se puede descubrir a tiempo diferentes enfermedades y así evitar secuelas irreversibles en los menores. Y la Administración Municipal con el proyecto Mejoramiento de la Nomenclatura Urbana de Santiago de Cali comenzará desde el mes de septiembre el proceso de actualización de la nomenclatura en la ciudad. Desde el año 2014 se han actualizado 35.000 direcciones y para finales de este año se espera que 29 barrios y 5.700 predios tengan su nomenclatura actualizada. Las comunas que contarán con la actualización serán la comuna 4, 6, 7, la comuna 8, 10, 12, 13, la comuna 14, 17, 19 y 20 y el corregimiento de Pansi. Y por la temporada seca en promedio hay 45 incendios forestales al mes en la ciudad. Ese es el reporte que de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Emergencias y Desastres y Organismos de Socorro realizaron. Por esto los bomberos voluntarios de Cali hacen un llamado a la comunidad para que den aviso a las autoridades cuando se haya iniciado un incendio o denuncien a las personas que inicien una conflagración. También piden que en paseos eviten hacer fogatas o realizar quemas de basura. Y la Secretaría de Salud de Cali lanzará un sistema para identificar los criaderos de zancudos de la ciudad. La aplicación consiste en que la comunidad reporte los focos donde se crían mosquitos y así combatir el zancudo transmisor del dengue, el chikungunya y el zika. El reporte de la comunidad en el aplicativo tendrá una remuneración económica que será efectuada a través de las cuentas bancarias de los ciudadanos que suministren la información. Y como vimos en el primer segmento, el tema de hoy en 90 se relaciona con la mega obra del Parque Lineal del Río Cali que tiene 28 meses de atraso en su culminación. Tres años han pasado desde que inició la construcción de la mega obra del Parque Lineal Río Cali y aún no ha sido terminada. Una obra que en el papel tardaba solo ocho meses en ejecutarse. Había un contratista bogotano que tenía alrededor del 80% y había un contratista de aquí de Cali que tenía el 20%. Lo que correspondía al contratista de aquí de Cali, la verdad, lo hicieron a tiempo. Y lo otro fue lo que empezó a tener problemas de dinero, de una cosa y de otra, mil problemas que tuvo. Sin embargo, los usuarios que transitan diariamente por la zona piden con urgencia que se termine la obra. Pues aún no ha sido habilitada y ya hay indigentes y consumidores de drogas apoderados del lugar. Está en una zona compleja por el tema de la seguridad. La vegetación alta, lo que permite que no haya visual desde la calle a los que están circulando por ese sendero. Es una obra que no fue, a mi juicio, bien pensada. Dice Marcial Quiñones que la obra tiene un avance del 85%. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Infraestructura, la mega obra fue contratada por 19 mil 443 millones de pesos y ha tenido tres adiciones presupuestales para un total de 34 mil 852 millones de pesos. Ya le quitamos inclusive la formaleta a la escalinata curva. Ya no nos queda sino la parte de lo que son las barandas y lo que es la escalera, y los escalones, es lo que nos queda ya y el acabado. El otro puente, el plano que queda frente a la Torre de Cali, ya prácticamente está listo. De acuerdo con el concejal Roberto Rodríguez, los costos adicionales de este parque ascienden a más de 10 mil millones de pesos y el contratista debería responder por esto. Luego de varios anuncios de terminación y entrega del parque, hoy Marcial Quiñones prefiere no comprometerse con fechas. Ahora es tiempo de análisis en 90 minutos y para ello nos acompaña John Freddy Bustos, él es coordinador en Cali de la ONG La Ciudad Verde. John Freddy, bienvenido y quisiéramos preguntarle qué piensa del proyecto Parque Lineal que actualmente se desarrolla en la capital del Valle. Buenas tardes a todos los televidentes, a todo el equipo del Noticiero 90 Minutos. Bueno, el proyecto corredor, el Parque Lineal Río Cali es muy importante para la ciudad porque es una apuesta para generar ciudades más humanas, es decir, para generar más aceras peatonales, para reducir las velocidades urbanas, para generar más espacio público y sobre todo para generar otra vez una conexión con el río Cali que la hemos perdido. Muchas veces hemos visto en fotos antiguas que nosotros los habitantes de la ciudad bañábamos en el río, eso lo hemos perdido, entonces la idea es volver a recuperar la imagen que tenemos de Cali, y es muy importante, somos de las pocas ciudades de Cali, de Colombia, que todavía tiene el río en buen estado, entonces tenemos que aprovechar esa condición. Cali tiene un déficit en el índice de espacio público de solo 6 metros cuadrados por habitante, cuando el rango ideal contemplado por la Organización Mundial de la Salud es de 10 a 15 metros cuadrados por habitante. ¿Usted qué opina de esta medición? Bueno, es cierto, Cali tiene unas dificultades con espacio público, y este tipo de proyectos lo que hace es impulsar que estos índices empiecen a equilibrarse, pero hay que tener en cuenta, porque las personas dicen, bueno, ¿por qué no utilizan otro tipo de espacios? Comprar terrenos en el suelo urbano es mucho más costoso que hacer este tipo de proyectos, entonces hay que aprovechar este tipo de estrategias, como el Parque Lineal, como el Corredor Verde, y la Alameda Peatonal de la 34 que desarrolla en la SUPU, para poder seguir implementando más espacio público. ¿Esto en qué se traduce? Esto se traduce en mejor calidad de vida para los habitantes de los territorios. Si uno encuentra otras personas con las cuales interactuar y con las cuales compartir, pues va a tener una mayor posibilidad de generar lazos sociales y comunidad, en cambio si diseñamos las ciudades solo para los carros, pues lo único que nos vamos a encontrar son problemas, porque es muy difícil uno socializar con otra persona que va en otro vehículo, con afán, con estrés, o con quien sabe qué otras condiciones. ¿Piensa que los proyectos que buscan reivindicar el espacio público para los peatones, como el Corredor Verde, es una obra que ayudará al desarrollo urbanístico de la ciudad? Sí, este tipo de proyectos, como lo he venido diciendo, van a mejorar muchísimo todo el desarrollo urbano. Jordi Borja, que es un famoso urbanista, dice que no puede haber ciudad sin ciudadanos, entonces si nosotros no generamos un espacio realmente para el disfrute de los ciudadanos, pues no vamos a tener una ciudad, vamos a tener una masa de personas y edificios aislados, generando problemas de inseguridad, problemas de salud y otro tipo de afectaciones. Hay un estudio muy bueno de una profesora de la Universidad Javeriana, que se llama Sabina Cárdenas, y ella lo que hace es analizar la percepción de seguridad en los espacios urbanos, y dice, entre más cámaras, más policías, más percepción de inseguridad se genera, pero entre más vital es el espacio, pues mucha más percepción de inseguridad se genera. Entonces la idea es pasar de la seguridad tradicional a la seguridad humana, y eso requiere que todos estemos en la calle otra vez, volver a ponerle ojos ciudadanos a la calle. John Freddy, en la ciudadanía hay preocupación por esta obra que no avanza, y así la ciudad no puede crecer de una buena forma. ¿Usted qué opina? Ese es el mayor problema que tienen este tipo de proyectos, que tratan de cambiarle la imagen a la ciudad. Es cierto, los proyectos se han tardado demasiado, mucho más de lo que nosotros esperamos, y nosotros también consideramos que esto genera un problema, porque uno quiere cambiar el paradigma de la ciudad, quiere cambiar la forma de ver la ciudad, y ese tipo de programas son esenciales para que se desarrollen en los tiempos idóneos, con la experticia y con una buena calidad. Si no se desarrollan, la ciudadanía va a perder total confianza en este tipo de proyectos, y no vamos a poder ver un cambio en el corto plazo. Sí, es cierto, ha generado unas externalidades bastante preocupantes, a nosotros también nos llama mucho la atención, y llamamos también a las autoridades a que le presten un poco más de celeridad a este tipo de proyectos, que son muy fundamentales para la ciudad. En Cali cada día es más difícil ser peatón, porque las motos y los ciclistas están utilizando los andenes como vías, y esto pone en riesgo la vida de los que aún tienen los a día de caminar. Sí, respecto al tema peatonal, hay que hacer unos grandes avances, afortunadamente la movilidad en bicicleta en esta alcaldía ha visto muchos avances, pero el peatón sigue siendo abandonado, y sí, se necesitan implementar campañas de seguridad vial para peatones, intersecciones seguras, muchas veces vemos en los cruces peatonales que los tiempos ni siquiera alcanzan para que una persona normal pueda cruzar. Ahora, cuando se encuentra una persona con dificultades en movilidad o una persona de edad adulta, pues se encuentran muchas más dificultades, tenemos que ponernos en el zapato de los peatones, porque todos somos peatones, y diseñar la ciudad con un enfoque humano. Entonces también hay que hacer un llamado de que el problema de la movilidad peatonal es un problema de todos, todos invadimos el espacio público, lo usamos de una manera inadecuada, y cuando alguien lo está usando de manera inadecuada, nosotros no le hacemos un llamado de atención, y es importante también tener una sanción social para estas personas. No todo tiene que ser desde las instituciones públicas, nosotros también tenemos cómo hacer ese tipo de llamados. John Freddy, desde la Ciudad Verde, ¿qué aportes pueden hacer ustedes a Cali? Bueno, nosotros venimos desarrollando diferentes estrategias, hace poco hicimos una jornada de capacitación a funcionarios, a ciudadanos, en diferentes comunidades, para desarrollar estrategias de urbanismo táctico. Urbanismo táctico es hacer cambios de perfiles viales, con conos, con pintura, con otro tipo de estrategias de bajo costo, con la finalidad de que se piloteen estrategias que puedan ser implementadas como política pública en el largo plazo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Buscando quien nos ayude a financiar ese tipo de iniciativas, cómo hacer intersecciones seguras, cómo estudiar el tema de los peatones, y también con diferentes organismos estamos buscando que sean capacitados. ¿Por qué? Porque es que hay normas nacionales, hay normas internacionales que propenden porque la movilidad sostenible, la peatonal y la de los ciclistas se empiece a desarrollar con otros enfoques. Pero si no hay quien lo impulse en las ciudades, pues es muy difícil que el funcionario que está haciendo su labor día a día tenga la posibilidad de revisar aquellas cosas que nosotros en nuestro tiempo como voluntarios desarrollamos. Entonces los capacitamos a ellos o buscamos capacitarlos en otro tipo de estrategias para que también se empiecen a pensar este tipo de promoción de la bicicleta. El año pasado, por ejemplo, hicimos estrategias de tráfico calmado. ¿Cómo buscar que los vehículos reduzcan la velocidad en la ciudad para reducir la vulnerabilidad de niños y adultos a incidentes viales? Gracias, John Freddy Bustos, coordinador de la Ciudad Verde, por aceptar esta invitación en 90 minutos. Muchas gracias por la invitación, espero todos nos puedan seguir colaborando. La movilidad es un tema de todos y que tengan una feliz tarde. Nuestro equipo de redes sociales ha compilado las opiniones de televidentes y usuarios digitales acerca de nuestro tema del día, la obra del Parque Lineal del Río Cali. Así que los dejo con Nicole Ramírez, nuestra Social Media Manager. Nicole, bienvenida. Muchísimas gracias, María Fernanda. Y como usted lo dice, iniciamos con nuestra sección de opinión con un tema que tiene inconforme a la comunidad caleña. Por eso en nuestras redes sociales les preguntamos si cree que fue una buena estrategia quitarle espacio a los vehículos para dárselos al peatón a propósito de la obra del Parque Lineal Río Cali. De las 1.336 personas encuestadas, el 33% piensa que sí fue una idea pensada en el peatón, mientras que el 67% restante no está de acuerdo. Y como 90 minutos está en ti, está en todas partes, salimos a las calles de Cali a preguntarle a los caleños sobre esta obra. ¿Y usted qué opina? Yo creo que no es necesario porque es muy peligroso pasar por ahí, entonces por eso no se ve personal por ahí. No se hubiera hecho eso porque primero eso en la noche es súper oscuro, es muy inseguro y mantiene mucho indigente, entonces es mucha inseguridad para las personas. Súper necesaria, está muy bien, ahí a veces los estudiantes nos pasamos a hacer videos dramatizados. ¿Desde cuándo comenzaron? Dele y dele, dele y dele, dele y dele, ¿y cuánto no han gastado en eso? No, primero está la movilidad, imagínese quitarle dos carriles a esta vía que es tan complicada me parece, y mire cuánto tiempo llevan en esto, como dos o tres años, mala cosa. Antes ha contribuido a afectar la movilidad, imagínate que por aquí es una vía que pasa demasiado tráfico, y lo que hizo fue volver más angosta la vía. Sí, pero no tan alta. ¿Por qué? Que ofrece peligro debido a que las personas de aquí, de este lado, no pueden ver qué es lo que pasa allá y no hay una acción inmediata acerca al río. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores. Empezamos en Facebook con Orlando Cabaleda, quien afirma que esta obra es una clara forma de corrupción, simplemente un elefante blanco. Miguel Ortega afirma que esa platica se perdió y que esa zona debe estar custodiada por las autoridades, pues la considera insegura. Jaime Delgado recuerdo un mito urbano y asegura que por el parque lineal solo pasará La Llorona. Mario Hoyos dice que es una buena obra, pero que debió ser más pequeña. Ernesto Andrés Londoño se pregunta por qué hay personas inconformes con la reducción de los carriles. Él dice que tener más vías no mejorará la movilidad. Liliana Marquines asegura que esa zona verde no tiene nada, es más concreto que vegetación. Ahora es momento de leer a nuestros tuiteros. Titío Oficial dice que deberían darle el premio a la peor obra y que esto fue un despilfarro de los recursos. Quique asegura que todos debemos poner los ojos en esta obra para que no nos vayan a robar. Duber se muestra inconforme con la seguridad de esta zona. Andrés Hernández considera que en esta zona debió haber un estudio previo y no está de acuerdo con la reducción de los carriles. Milton Herrera dice que aunque se le dio espacio a los peatones, a este grupo de personas no las respetan en las vías. John se pregunta si fue una pésima inversión o si se trata de robo. Y hasta aquí nuestra sección de opinión. Recuerde que usted puede seguir participando con el hashtag Opino en 90. Y en más información en nuestra edición digital y antes de irme, yo los dejo con los indicadores económicos con el patrocinio del Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente. La tasa representativa del mercado mantiene su tendencia al alza. Hoy se cotiza 2.966 pesos. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio se mantiene estable. Hoy se cotiza 2.760 pesos y se compra 2.730. El precio internacional del café subió. Hoy se cotiza en un dólar con 30 centavos la libra. El euro subió. Hoy se cotiza a 3.510 pesos. La UBR mantiene su tendencia a la baja. Hoy se cotizan 259 pesos con 65 centavos. El precio del petróleo WTI subió. Hoy se cotizan 68 dólares con 95 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar bajó. Hoy se cotiza a 10,28 centavos de dólar la libra. Continuamos con más deportes en 90 minutos y hablamos del torneo de la B. Cúcuta mantiene su invicto de 22 fechas en este torneo. Le ganó al Cortuloa 3 goles por cero y sumerge en crisis al equipo del Corazón del Valle. Los números mandan en 90 minutos. El Cúcuta Deportivo sigue de líder invicto en el torneo Águila después de vencer a Cortuloa 3 goles por cero en el Estadio General Santander por la fecha 22 del campeonato. Los motilones llegaron a 22 juegos sin conocer la derrota. Récord en la primera B. Los goles del partido fueron de Carlos Ramírez al primer minuto de juego, John Vázquez a los 14 minutos y Luciano Guaycochea al minuto 90 de juego. El Cortuloa sigue sin sumar de a tres puntos en el torneo de ascenso. La última vez que el equipo Corazón del Valle ganó fue el 23 de julio, cuando superó a Tigres en el Estadio Metropolitano de Techo. La tabla de posiciones del torneo Águila tiene a Cúcuta comandando con 54 puntos. Segundo, el Unión Magdalena con 41 puntos. Tercero es el Deportivo Pereira con 38 unidades. El Universitario de Popayán ha repuntado últimamente y es puesto 5 con 29 puntos. Séptimo, Escortuloa con 28. Décimo, Orso Marzo con 25. Y puesto 13, el Atlético de Cali con 24. Hoy son los partidos de vuelta de la Copa Águila. Parece ser que tanto América como el Deportivo Cali renunciaron a este evento, a este tipo de partidos, porque ambos jugarán con nóminas mixtas. La jornada de los partidos de vuelta por los octavos de final de la Copa Águila comenzarán con Envigado recibiendo a Independiente Santa Fe a las 3 y 30 de la tarde. A las 7 de la noche, Leones recibe a América en Ditaires. Boyacá, Chico y Millonario se verán las caras a las 7 y 30 en el Estadio La Independencia de Tunja. A la misma hora, Equidad recibe a Deportivo Cali en techo. Hablamos ahora de la Copa Libertadores, donde ayer fue eliminado el cuadro atlético nacional por un equipo llamado Normal en el fútbol argentino. River Racing es el gran juego de esta noche. Estarán Borré, lo mismo que otros jugadores importantes de la Selección Colombia. Juan Fernando Quintero con la camiseta del equipo de la Banda Roja. El expresidente de Independiente Santa Fe, César Pastrana y Jaime Pineda se posesionaron como miembros del Comité Ejecutivo de la Di Mayor. El renovado comité espera en los próximos días la respuesta del técnico José Pekerman sobre si continúa o no al frente de la Selección Colombia. El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores entre Santos de Brasil e Independiente de Argentina tuvo que ser suspendido debido a los incidentes entre la policía y los hinchas brasileros. Horas después, la Conmebol sancionó a Santos por alinear indebidamente a un jugador, por lo que el juego terminó tres goles a cero a favor del rojo argentino que se clasificó a cuartos de final. Roger Federer comenzó con pie derecho el US Open al vencer al japonés Yoshito Nishioca con tres sets corridos 6-2, 6-2 y 6-4. El suizo jugará el jueves ante el francés Benoit Paire. Los duelos llamativos de la jornada de hoy tienen al británico Andy Murray ante el español Fernando Verdasco a las 12 y 15 del mediodía y al argentino Juan Martín del Potro ante el local de Niscutla a las 1 y 15 de la tarde. Hasta aquí los deportes en 90 minutos y recuerde, siempre recuerde, hay que sonreír, es gratis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos nuestra sección de 90 te lo cuenta con los próximos estrenos que estarán en las carteleras de nuestro país. No me interesa pelear contra unos patiños. A las salas de cine llega una película que rompe los esquemas de los films de superhéroes, pues esta cinta es una comedia animada que hace una burla de su mismo género. Los jóvenes titanes emprenden un arduo camino hacia Tinseltown, decididos a cumplir sus sueños de tener su propia película, pues están cansados de ser los superhéroes secundarios y quieren que los consideren como estrellas. La película filmada en Colombia, específicamente en 16 localidades de Bogotá, se estrenará este próximo 30 de agosto y se perfila como la cinta de acción del año. James Silva es un experimentado agente de la CIA que ayudará a un funcionario local que busca un pase seguro a los Estados Unidos a cambio de brindar información sobre un material radioactivo robado. Próximamente en sala de cines llega una película para los amantes del terror, La monja. Cuando una joven monja se suicida, un sacerdote y una mujer a punto de tomar sus votos son enviados para investigar lo sucedido. Lo que no saben ellos es que se enfrentarán con una fuerza demoníaca presentada en forma de monja, lo que desatará una batalla entre los vivos y los condenados. Regresa la cuarta edición del festival Cortocircuito, cuya temática para este año está basada en la paz de nuestro país. La propuesta se está presentando en el corregimiento de la buitrera y en la Casa Cultura de los municipios de Jamundí y Florida. La función denominada para toda la familia, paz y convivencia actualmente se exhibe en cuatro salas comunitarias con muestras de cortos de España, México y Argentina. Quienes deseen asistir al festival tendrán la posibilidad de hacerlo hasta este sábado primero de septiembre. Es hermoso, me siento fantástica. Parezco como una movie star. Colombia brillará en los premios Oscar con Pájaros de Verano. Esta cinta cinematográfica dirigida por Ciro Guerra y Cristina Gallego representará a nuestro país en la edición número 91 de estos premios. Por otro lado, la película Muerte a Jesús dirigida por la paisa Laura Mora concursará en los premios Goya 2019. Esta cinta colombiana ya ha tenido varios reconocimientos como el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias y otros premios mundiales. Aunque todavía faltan dos años para revivir la película animada Mulan, Disney ya ha lanzado las primeras imágenes de quien reencarnará a la heroína más guerrera. La actriz y cantante china Liu Jifei será la encargada de ponernos a vivir nuevamente esta historia heroica que podremos disfrutar en marzo del 2020. Según afirmaciones de la productora, ya comenzaron el rodaje de la cinta en Nueva Zelanda y China. Las calles de Cali se llenan de color con el Festival de Graficalia, un evento que une artistas de todo el mundo para embellecer los murales de nuestra ciudad. Durante esta semana, las calles de Cali se transforman y se llenan de colores gracias a la segunda edición de Graficalia, en el cual estarán los mejores artistas del graffiti y muralismo del país. Esta edición cuenta con la visita de dos artistas británicos que vienen a dejar plasmado su arte en algunos sitios de la ciudad. Es pensar que el tema de la paz, que hablar de paz se había vuelto un tema un poco ladrilludo, polémico, motivo de peleas entre familias y que queríamos explorar nuevos lenguajes para poder hablar de paz. Y así llegamos a la idea de utilizar el arte urbano como una forma donde los distintos ciudadanos pueden enfrentarse a una obra de arte que está en un muro. Fries es una de las artistas británicas que viene desde Belfast, Irlanda del Norte, una ciudad que, como nuestro país, empezó una época de post-conflicto hace más de 20 años. Y el arte gráfico fue el vehículo que permitió la reconstrucción de la paz entre las diferencias que existían por parte del gobierno y los ciudadanos. Actualmente en la ciudad todavía hay paredes o barreras físicas que separan unos barrios de otros, y que esto habla de que falta mucho en el proceso de reconciliación. Pero al mismo tiempo, estas paredes que existen se han vuelto el lienzo perfecto para que muchos artistas puedan ir y puedan dejar su marca. Los niños y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad y quieren darle una salida diferente a su futuro son el foco de este festival. Todos los días tenemos pintadas en vivo, agenda académica, talleres artísticos, toda la programación completamente gratuita y la oportunidad de venir a aprender sobre arte urbano con los artistas que van a estar pintando. Porque la misión principal de este es construir ciudad y transformar estilos de vida que están permeados por problemáticas sociales. Y ahora los dejamos con la más completa agenda cultural de la ciudad. Porque en Cali, sí hay para hacer. El Olvido es un montaje del Teatro del Telón que se presenta este fin de semana en Salamandra, en Cali. Bienvenidos a Sí hay para hacer. La obra nos habla sobre los acontecimientos sucedidos con la masacre de Trujillo, ganadora del premio de itinerancias por Colombia del Ministerio de Cultura en el 2017 y beca de la gobernación del Valle en el 2016. Los invitamos a este espectacular estreno. Y nos acompaña en el set nuevamente uno de los bloggers de nuestro portal www.90minutos.co John Hader con su canal Dejando Huella. ¿Qué recomendaciones nos tienes para esta semana, John? Bienvenido. Buenas tardes a todos. El Quindío se ha caracterizado por sus maravillosos paisajes y sus excelentes sitios de descanso. Y esta semana verán la segunda parte de mi visita al hermoso Hotel La Tata en Montenegro Quindío. Un sitio que cuenta con muchos espacios para descansar como lo son jacuzzis, senderos ecológicos y además como en un buen viaje no puede faltar la comida, la de La Tata es deliciosa. Recuerden seguirme en mis redes sociales arroba John Hader en Instagram y en Facebook John Hader y ver el video completo en www.90minutos.co Este es el videoblog del sitio recomendado de la semana en Dejando Huella con John Hader. ¡Gracias! Y de esta manera finalizamos. Gracias Daniela por toda la información en 90 te lo cuenta. Gracias Mafe por compartir set conmigo y a nuestros seguidores por conectarse con nosotros en nuestra emisión digital. Así es, la cita con ustedes es mañana a la una de la tarde con toda la información del suroccidente colombiano aquí en su noticiero 90 Minutos. Que tengan una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!